Hola, soy Nieves Álvarez, soy modelo, presentadora de televisión de un programa que se llama Flash Moda desde hace 7 años y además diseño ropa para niños. Un día cotidiano y normal en mi vida depende del tipo de trabajo, pero si voy al taller paso allí toda la mañana diseñando la colección. Si es un día que tengo sesión de fotos o viajes, pues estoy todo el día con las fotos o asistiendo a desfiles. Y bueno, es un día en la televisión donde grabo todos los lunes, pues pasamos hasta las 3 de la tarde grabando el programa de televisión con todo un maravilloso equipo. Yo creo que uno de los más importantes es el haber trabajado con el señor Yves Salogan durante 12 años. Él fue el que dio un vuelco a mi carrera y me descubrió en París. Pero yo creo que el mayor éxito es el haber estado ejerciendo una profesión que amo enormemente, como es la moda, durante 25 años. Todo ello lo he conseguido con mucha perseverancia, mucha paciencia, mucha tenacidad y mucha pasión. Las cosas no se consiguen de la noche al día y hay que siempre estar dispuesta a aprender, porque la vida es eso, un aprendizaje continuo. Nunca podemos pensar que lo sabemos todo, porque siempre hay algo más que podemos aprender. Y yo creo que es lo que hace que todavía hoy siga ejerciendo esta profesión tan maravillosa. Solo espero que persigáis vuestros sueños, que se pueden conseguir, pero se consiguen con mucho trabajo. Y no olvidéis algo muy importante en esta vida, que es la educación. Una buena sonrisa y la educación abre muchas puertas. Un besito. 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 Gracias por ver el video.